El Instituto Jaime Torres Budel presenta Dominaje Suite en breve. Ahora aprenderás. Vamos a ver ahora cómo el alumno puede entregar la tarea. Te recuerdo que nosotros tenemos aquí una tarea que se llama numeración maya y ha sido asignada a nuestros alumnos. Tengo cinco alumnos a los que se los he asignado, pero ninguno lo ha entregado. Voy ahora a entrar como alumno. Este es el salón de clases, pero visto ya como alumno. Aquí lo puedes ver, lo reconoces por una A. Este es un alumno de prueba que se llama alumno 1, bórrame. Y en este tutorial es el alumno que debe de entregar la clase. Él entra aquí en trabajo de clase. Se da cuenta que hay una asignación, una tarea. Él podría dar un clic aquí directamente para ver la imagen que yo he asjuntado o puede dar un clic en ver tarea. Doy un clic en ver tarea y aquí está la instrucción. Realiza las sumas y restas que aparecen en la hoja asjunta. Aquí al dar un clic se abre el documento, que es una imagen, y el alumno aquí tendría que hacer es guardar la imagen como para poder de alguna manera realizar esta actividad. Aquí lo interesante que quiero mostrarte es que el alumno, para entregar este tipo de trabajos, tiene que hacerlo en dos pasos. Lo primero sería añadir el trabajo. Da un clic aquí. Puede ser desde Drive o desde el archivo. Y nuevamente lo único que tendría que hacer es simplemente subirlo desde su unidad. Lo puede arrastrar o dar un clic aquí para subir el trabajo. Ahora puedes ver que aquí está el trabajo del alumno, pero es muy importante que este dé un clic en entregar. Aquí da un clic en entregar. Y de esta manera tú puedes recibir el trabajo y además asignar una calificación. Vamos nuevamente a la vista del profesor. Esta es la vista del profesor. Aquí ya me dice que hay un alumno que presentó la tarea de cuatro, que son los alumnos de esta clase. Doy un clic aquí. Y aquí puedo ver que el alumno que entregó la tarea es el alumno de prueba. La tarea ya está entregada. Entonces yo la abro y ya simplemente aquí le asigno la calificación.